Muy buenas tardes señores, Alejandra Espinosa. Hola, hola a todos. Yo todavía con toda la energía puesta y traigo la mano. Haz la mano a eso otra vez. Mira, mira. ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Qué aviste? Flaca pero fibrosa. ¡Pero fibrosa! Hoy fui a correr a la playa con Alejandra Espinosa antes de que comenzara el programa. Lo prometido fue deuda y lo hizo conmigo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo hizo conmigo, corrió bastante, la verdad. Me quedé bien sorprendida. Más adelante vamos a ver exactamente lo que pasó. Por otro lado, una gran... Recibieron los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, a Miente, yo conozco a Ana Bárbara hace muchos años, pero no tengo una relación como tú tienes, que eres muy amiga de ella, y que tú vives en Los Ángeles. Vive cerca de casa de Ana Bárbara, hay muchas chances de salir para presidente de México, pero estás tratando. ¿Tú crees que no? Yo pienso que sí. ¿En las elecciones estas? No, pues en estas no, pero él dice que no va a parar. Ahora no, ahora no tiene ningún... A lo mejor... Uno no sabe, Raúl, la verdad es que las cosas cambian. Pero hay que ver la realidad. Oye, no tiene que ver las cosas. Yo sé, a ver, ahí te voy a decir una cosa. Mucha gente nunca pensó que López Obrador iba a ser presidente de México, y ahí está. Bueno, la gente pensaba que... No, pero por muchísimos años él estuvo tratando. López Obrador ganó la presidencia. La ganó Raúl, pero... No. Y anteriormente él dice que había ganado y no le habían dado la presidencia. Ahora, ¿cuántos años López Obrador, nuestro presidente, presidente de México, no intentó ser presidente? No, pero era uno de los candidatos más importantes. Pues sí, Raúl, pero lo que yo quiero decir es que perseveró hasta que se convirtió en un presidente. Puede suceder lo mismo con Eduardo Verástegui, uno nunca sabe. Yo por eso pienso que sí puede ser. Señores, J Bal... Yo creo que a ella le gusta Eduardo Verástegui. J Balvin entrena dos figuras de cera en el famoso Museo de Cera de Madame Tussauds de Nueva York. Y Elena Solano, Santa Rosa, un músico de verdad, señores. Ay, hermoso, me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que pone a bailar a todo el mundo así de una. Oigan, más adelante tenemos la entrevista exclusiva de Lili Estefan con Shakira. Con Shakira, que se sentó Lili, pudo hablar con ella. Pero antes, a ver, el día de ayer, Raúl me dijo, yo voy a ir a correr contigo en la mañana. Esta mañana, fui acostado que lo hubiera pasado a ustedes. Señores, vámonos una pausa, ya volvemos. Después se levantó con más fuerza. Como les comenté hace un momento, tenemos la entrevista exclusiva de Lili Estefan con Shakira. Ya volvemos con la entrevista de Lili con Shakira. Ya regresamos, vamos a ver una pausa, Raúl. ¿Tú crees que la cosa que está pasando con Eugenio Derbez, con Alessandra y con Victoria Rufo sea verdad? Yo creo que, bueno, acuérdate que ese matrimonio no fue muy largo y tampoco terminó muy bien. No, pues yo sé que no, pero me imagino yo que entre Alessandra y Eugenio como que bromean y no le dejan saber que están bromeando. Yo creo que no están bromeando, que están en, no sé. Señores, ya tenemos aquí, miren qué linda viene, Clarisa Molina. Pero antes no, antes, antes Clarisa te tiene que esperar porque Belinda vuelve a que salga bien de todo esto, una chica joven. Debe ser un... Pero tú sabes, oye, que todo el mundo... Ahora sí, le damos la bienvenida a la primavera. A la primavera con Clarisa Molina. Oficial de la primavera. ¿Cómo estás a Dios? Casi no me enfermo, Raúl. Y gracias a Dios. Ah, qué bueno. Sí, de verdad que no. Nunca he estado interna en un hospital, nunca, gracias a Dios. Ojalá que nunca, hasta que dé a luz en el hospital. Bueno, yo espero que no, tienes 30 años. ¿Qué qué? Que tienes 30 años. Una prima que hay dos mil veces y tiene la misma edad que yo. Pero bueno, señores, hoy en Bella Comuna Estrella les traigo la lipoescultura HD y procedimiento que se puede, exactamente, en varias partes del cuerpo se puede hacer. Lipoescultura. Y muchos se lo han hecho, exactamente, Raúl. Escucha bien, para resaltar los cuadritos del abdomen que tú tienes ahí adentro, pero que todavía no se ve. Vamos a ver. Para el verano vemos estos cuerpos así como que de repente tienen cuadritos. Y tú dices, pero ¿y cuándo le salió? Porque yo tengo 3 años entrenando y yo no lo tengo todavía, es que está marcado. ¿Cómo uno logra eso con usted? El secreto, cuéntame. El secreto se llama lipoescultura. Nosotros lo que hacemos es tallar las regiones dentro. Algunas pacientes, sobre todo en hombres y en algún tipo de pacientes, mujeres, son musculares. En los lados. Ya que está más definida. Sí, qué doloroso se ve. Si tú te haces lipo, no creo que pueda estar haciendo ejercicio en dos semanas. Bueno, Raúl, y que eso no es, se supone que es un HD, que es con láser, que no es tan abrasivo como un otro. Te metes en la D. No, porque esta es la marcación. Pero yo tengo entendido que eso es tan peligroso como una cirugía. Pues sí, claro que sí. La liposexión, sí. Por supuesto. De hecho, es mucho más peligrosa. Y hay gente que se muere de eso. Es mucho más peligrosa porque cuando te abren y te comienzan a remover, hay muchos coágulos que se pueden ir a diferentes partes del cuerpo, al cerebro, a los pulmones. ¿Tú te has hecho lipo? No, hombre, no. No, por eso, porque tú lo necesitas. No, pero mira, eso... Yo lo necesito, pero a mí me da miedo. Yo me quiero abrir y contármeme, pero no hacerme lipo. Si yo me hago la lipo, desaparezco. En una succión. Después. Ya. Ay, Dios mío. Pero bueno, cada loco es un tema, ¿no? Tú sabes que una de las ciudades que es la ciudad donde casi más se hace cirugía a las personas es la ciudad de Miami. Pero te lo creo un cañón. Gracias, Clarisa. Gracias a ustedes. Y volvemos con la entrevista exclusiva de Lili Estefan. ¿Con? Con Shakira. ¡No se la pierdan! Tenemos aquí a Daniela Diáfono. ¡Eh! Hoy, hoy, muy feliz de verte, Ale. Es hermosa de rojo. Hermosa tú, hermosa tú. Bueno, esto que tengo puesto fue un regalo de la pieza que les voy a presentar el día de hoy. Porque Julián Gil, bueno, ya puede presumir que tiene 300.000 cosas, 300.000 negocios. Y ahorita preparó, se lanzó a ser también diseñador. E hizo, bueno, una colección de trajes y esto es lo que me contó. ¿Por qué no nos mandó? Mírame, ya te pusimos ahí en el spot. Tienes que ponerte un traje de Julián Gil. Mire, aquí tenemos aquí a Osmani García. Que tiene su nuevo tema, verano permanente. Verano permanente, hermano querido. Fue un tema que hicimos hoy. No, no, la felicito. Soy parte del colectivo, ¿qué te pasa? Soy parte del colectivo. Por la estrella, por la estrella en Hollywood. No, gracias, gracias, gracias. Qué rico. Gracias. Esto es un tema que hicimos para ustedes el año pasado y fíjate. No, no, yo quiero saber porque normalmente Osmani... Vamos a ir por parte, uno nunca sabe. Osmani, cuando le quitan a la mujer la grasa de aquí, se las ponen acá. No. No. ¡Férense! Alejandra, tú te quedaste, te quitaste la grasa aquí, te la pusiste aquí. No, yo quisiera yo, no. De eso pido mi limosna, Raúl, pero... A mí solamente me hicieron el... ¡Felicidades! ¡Felicidades por verano permanente! Y felicidades por tu nuevo tema, verano permanente. Verano permanente, gracias. Felicidades aquí también a mis paisanos. Bueno, gente bonita, y al regresar nuevamente vamos con Daniela. Y ya como que nos tiene un importantísimo mensaje. A ver, Dani, ¿qué traes? ¡Dani! 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 Tú te regresas a Los Ángeles hoy mismo. Yo me voy ahorita en frío. Justo después del show te toca llevar al aeropuerto. Me va a llevar Raúl al aeropuerto y a la gente que se maneja rápido así. Así es. Pero bueno, yo me voy ahorita a Los Ángeles. Muchísimas felicidades por... Y después va a estar en Las Vegas. Sí, sí, en Las Vegas. Los Latin American Music Awards. ¡Nos vamos rápidamente! ¡Nos dejamos con nuestros colegas de Primer Impacto! ¡Adiós!